Mírala, ella está cansada de estar sola y de esperar La llamada de su amor que no responde Se pone su mini falda y se mira en el espejo Se miente su carro y sobra, sale en busca de perreo Ella se enloquece, se muerde con mi reggae y me pide Anda suelta en la calle, súbele la falda y dale Que la besa en la boca, la dale por el vuelo y que le den más Y no se puede controlar Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción, le mete con sazón Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con un cuate modelando Como una figura que en la pista está abusando Tiene tú los hombres elástico susurrando Fusión un reggaetón, por eso se está calentando Ella se enloquece, se muerde con mi reggae y me pide Anda suelta en la calle, súbele la falda y dale Que la besa en la boca, la dale por el vuelo y que le den más Y no se puede controlar Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Me lleva ya a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acércalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Regresa, decímelo Admite que te gusta, no digas que no Acéptalo yo de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención, me subió la presión Yo no le dije que me siguiera los pasos Por alguna razón, con ella se me dio Si ella supiera, si algún día ya entendiera Que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella Cuanto quisiera que conmigo repitiera Lo que en sábanas, hicimos como quiera Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción A veces me di cuenta que no hay otra mujer Que lo haga tan bien, me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer Que lo haga tan bien, me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Sígueme bailando así Suelta como gato en suelo Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Sígueme bailando así El que la pone a perrear Luis Cordoba Remix Sígueme Se rompa el suelo Tú no eresco otra vez Para robarle un beso ella Loiosa Gracias.